Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal Hoy vamos a ver las jugadas con más suerte De los jugadores profesionales en los últimos meses Así que vamos a ver Con qué nos sorprenden porque vamos a ver tiros imposibles Así que para que disfrutéis muchísimo Del vídeo y vamos a ver esas jugadas ¡Los go! Y vamos a comenzar Vamos ¿Se ha quedado hasta el cáncer También blanco diciendo que es lo que Acaba de pasar Por cierto, ya ha empezado la Blast Pro Series Chavales, atención La torta que se ha llevado este Wii Bueno, ya como sabéis La zona de B de Dastos ha cambiado Yo nunca he metido Creo que Un tiro con A, que es la zona de B de Dastos Muy bien, Bummit Cuando estaba en Will's Strike Muy bien Como sabéis ahora está en Navi Que ha recibido el cambio de Guardia A ver, Mantuk es lo que hace No hemos visto la jugada random, ¿no? Vale No sé qué va a pasar aquí Está todo cagado, tío ¡Oh! ¡Oh, mamá! Esto no me lo esperaba Un colateral era lo que menos me esperaba Pero cómo ha aguantado, eh Sin piquear Vale, a pesar de que no pega ningún tiro Toma Tío, pero vamos a ver Que es que encima solo ha metido un tap, ¿sabéis? Menos mal que acaban con él, hostias Es que solo ha metido un tap, tío No he visto nada raro, creo A ver, hacer repetición Que ha matado a alguien, saltant No me ha enterado muy bien No me ha enterado muy bien de ese clip Lo siento A ver, esa flaja para el que está en Monster, creo Ha cerrado al de Tóxico ¡Oh, no! Pero está justo en el corner No te creo No te creo Vaya locura, tú Se ha quedado en un píxel Vaya puta locura, tío Bueno, al menos lo han traeado ya Ojeto que se viene colateral O algo random Ojeto que se puede venir colateral, eh Tranquilamente Ah, bueno ¿Habéis visto lo que ha hecho el primero, no? Ha baiteado para que asume el segundo Pero no O sea, no se lo ha tragado, básicamente Eso, tener muchísimo cuidado Pero, sí, bueno Este es el tiro Que había visto Los dos anteriores no lo sabía Creo que el kill para Ezee fue por fallar, pero creo que Ezee fue en el top de la rampa Creo que lo ha visto ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? Espera un segundo ¿Cómo se hace no da daño ahí? ¿Eso devolvió? Dicen que con la granada no le ha dado No sé, es que horror También es el clip Vaya suerte ha tenido ahí, loco Vaya suerte J2W le diciendo Madre mía Ah, es el Astralis, eh Que también tiene ojito con Astralis Vale Uy, se lo ha extendido Yo creo que está súper espoteado Súper espoteado Bueno Ah, bueno Esta jugada me acuerdo Esta jugada me acuerdo Estaba allí, básicamente Estaba allí en el estadio Qué ganas de ir a Río, tío Verás, está mal Yo te lo piensas Que por cierto Con lo del coronavirus A lo mejor se suspende la UE Bueno, a lo mejor No, de momento está suspendida El virus es en China Bueno, pues toma ya Toma, Wallband de na Para qué le va a esperar Sabiendo dónde está Si le puede meter ese Wallband El ladrón está flipando Diciendo Pero vamos a ver, puto loco Vale, la Flash Ahí se lleva el colateral Se estaba viendo el colateral ahí Bueno, aquí Nitro se saca el rabo Me da pena lo de Nitro, eh Porque empecé el año súper fuerte Y luego se vino abajo, tío Ah, bueno, como nudo Ahí está Esta jugada me acuerdo Esta jugada me acuerdo, tío O sea, Guerra y Veal de arriba Pero en qué momento Mira a Lady Guerra y está ahora con dignitas Con Forrest Antiguo en IP Pero ahora en dignitas Ah, que se le ha metido Uuuh, se le ha metido a través de la derecha Ah, que se le ha metido a través de la derecha Ah, que se le ha metido a través de la derecha Hay jugada que son un poco meh Esa a mí cuando los profesionales deciden dar un one tap solo Esa me descojono Hombre, no lo hacen, no pegan el spray evidentemente Porque te ves la línea de guardas y te van a matar a tiros Bueno, la típica de Flusha De Flusha, o sea A través del humo, ¿no? Y no se ha hecho la doble Pues porque no ha querido Porque Flusha perfectamente Y a través de los muros Ah, por cierto ¿Visteis el otro día el tuit que puso Pasabíceps? A una persona se quejó de hackers Y dijo básicamente Ah, bueno, esta la jugada contra Movistar Y Pasabíceps dice Se jugadores que utilizaron hacks Y siguen jugando Y es como ¿Por qué no dirá quiénes son? Tendrás un motivo Pero no pensas en que es un poco Cobar No lo sé No sé a quién se referirá, pero Que los jugadores A ver, es que al fin y al cabo Es como todo, ¿no? Y esto existe en todos los deportes Seguramente muchas personas sepan que hay alguien que se dopa Deportes tradicionales, me refiero Que no diga nada Porque todo se sabe No sé Ah, bueno La jugada de Marky es verdad La de La de los Walvan de Marky Con el scout en conector Eso fue muy brutal Y qué pasa No sé Y fíjate que hace no mucho Pilla pasa Me encantaría decírselo Pero supongo que es por lo de siempre Por la presión social No está despusando No está despusando Eso no me lo esperaba Me esperaba de todo Menos de eso Por cierto ¿Veis lo que tiene Ico, no? Que tiene Lo del verde Que es el croma y tal Había una persona que estaba diciendo Que cómo jugaba en el avión En plan que se lo creía Están muy bien hechas las cosas como son Y hablando del rey de Roma Pasita Uy, encima sin Pol Encima sin Pol A ver si es que va a llevar Hax en esto, compañero Vértigo Maravilloso Polen ¿Recordáis cuando jugué contra Polen? Empatamos la partida, creo recordar Pero tenía muchísima, muchísima Muchísimo pin No sé si ciento y algo Y última jugada Bueno, chicos y chicas Aquí acaba el vídeo Espero que os haya gustado Espero que hayáis alucinado con las jugadas Ya me diréis en los comentarios Qué opináis respecto a eso Que jugadores sepan que algunos van cargados Sigan jugando y ellos no digan nada La verdad es que eso es algo turbio Pero me encantaría que me dierais vuestra opinión Y lo de siempre Muchísimas gracias por el apoyo Y nos vemos mañana con más Un saludo Y hasta la próxima